Mundo le regala una excelente reproducción de un cuadro famoso para su colección privada y ahora enmarque sus láminas en el corte inglés con un 20% de descuento Un gramo de cocaína cuesta lo mismo que un radiocasette Tres gramos de cocaína, lo que una televisión Siete gramos, un viaje a París Un gramo a la semana durante un año, un coche nuevo Cuando consumes coca, todo tu trabajo se hace polvo en tus propias narices Es un mensaje de Antena 3 Televisión y Satchi and Satchi Advertising Quizás te has puesto algo tan elástico como nuestras nuevas zapatillas Pero nunca en los pies Guarache, de Nike Los domingos, después de Fútbol Sala Fútbol americano en Antena 3 La emoción del fútbol americano de la mano de White Westinghouse Las estrellas de América Ha nacido el hijo de Thor El gran día ha llegado Mataremos al hijo de Thor, oh gran arcano Cumplirás tu destino en el Templo del Araña A Thor, el gran hijo del trueno se enfrenta a una misión de vida o muerte Se enfrenta al destino A Thor, el poderoso El próximo lunes a las 10 de la noche en Antena 3 Vuelven para salvar la ciudad Son los hombres de azul La acción al servicio del orden La técnica al servicio de la ley Es su lema Es su color Son los hombres de azul Los lunes a las 12 y cuarto de la noche En Antena 3